¿Qué es el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya? Ha rechazado mediante silencio en diferentes ocasiones aportar dicho dato. De este modo también queremos denunciar no solo los cortes de agua sino la propia gestión del Consorcio de Aguas ya que no hay ninguna transparencia, no se proporcionan datos, etc. Lo cual pensamos que es completamente antidemocrático. Por otro lado lo que queremos también es reivindicar, reivindicar que haya un bono social y que no se realice ningún corte de agua en ninguna familia, garantizándose un suministro mínimo vital de 100 litros de agua por persona al día en cada vivienda. Que es lo que se considera mínimo, básico para la subsistencia. De este modo creemos que es posible ya que los presupuestos del Consorcio de Aguas lo permiten. Además, la propia Diputación Foral de Vizcaya realiza una partida con fondos públicos para financiar el Consorcio de Aguas y creemos que de ahí se puede extraer una cantidad que no llegaría a los 3 millones para poder financiar un bono social. Que es tanto reducción de cuotas como la garantía de este suministro mínimo a las familias y que dejaría a las familias garantizado un suministro básico, un derecho básico como es el suministro al agua. ¡Gracias!